Todavía Saluda, párate, párate, párate Taipo, dale Ahora pisa Yaomi, yaomi, mira Se cayó Dale Ponle el pie, ponle el pie Duro, duro, duro Duro, duro, duro Duro, duro, duro Aquí, duro, duro Ya Ayúdala Otra vez, otra vez Una, dos y tres Ya A A A A B A B Gracias.